Saludos, les veníamos contando que la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, ha señalado este miércoles que la nueva estación de AVE de Antequera y la línea que une la ciudad del Torcal con Granada estarán en funcionamiento en este año 2016, aunque no ha señalado ninguna fecha de manera concreta. La ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, señaló este miércoles que las obras de la nueva estación de AVE de Antequera y la línea que une la ciudad del Torcal con Granada estarán en funcionamiento en este año 2016, aunque no ha señalado ninguna fecha de manera concreta. La responsable de Fomento ha indicado que los trabajos están todos muy avanzados y por eso les piden a las empresas la mayor agilidad en las actuaciones para que podamos, dice, disfrutar de la alta velocidad lo antes posible. Ha añadido que tanto la comarca de Antequera como toda la provincia de Málaga y la de Granada se ven beneficiadas por esta nueva conectividad, reduciendo los tiempos de desplazamiento a la mitad. Piensen que tanto esta comarca como toda Granada, la provincia de Granada y la provincia de Málaga se ven desde luego beneficiadas por esta nueva conectividad que va a poner a los ciudadanos en menos de tres horas lo que antes hacían casi en seis. Es decir, que estamos reduciendo el tiempo a la mitad y lo que hemos vivido en estos años es que con una inversión en esta línea se han dedicado más de 800 millones de euros ya en los cuatro años que yo he sido ministra. En este año, en el 16, hay 200 y pico millones para terminar toda la infraestructura y para que este año se pueda rematar esta obra. O sea, que yo lo que pido es a los técnicos, a todos los ingenieros, a todos los profesionales que agilicen lo más posible. Ellos también tienen mucho interés, como no, en terminar la obra y que podamos disfrutar todos pronto de ella. Pastor ha recordado la inversión de 800 millones de euros que el Gobierno Central ha realizado desde que ella es ministra para esta infraestructura, cifra que alcanzará los mil millones en este 2016, ya que en el presente presupuesto se incluye una partida de más de 200 millones de euros. También ha querido incidir en que cuando ella vino a visitar anteriormente estas obras no había ni plataforma en alguno de los tramos, recargando que en el año 2004 el Gobierno dijo que en el 2008 estaría terminado y no había invertido, dice, ni el 5%. Yo vine a visitar estas obras y algunos de ustedes me acompañaron, que además me acuerdo de las caras, vamos, no de todas, pero de algunos que estuvieron conmigo. Se acuerdan que no había ni plataforma en muchos tramos y yo les dije que no vendría nunca a anunciarles nada, sino que vendría a visitar obras, que es lo que he venido a hacer hoy también. Y bueno, pues ojalá esto se termine pronto y han sido, como les digo, más de 800 millones de euros destinados, si hay 200 y pico en el presupuesto de este año. En total, en los cinco presupuestos, más de 1.000 millones de euros destinados a esta línea. Por otro lado, la ministra se ha referido al proyecto constructivo del Tren Litoral hasta Marbella, el cual se preveía para abril, y ha manifestado que INECO está culminando el informe y se hará la presentación en pocos meses. Por último, Ana Pastor ha hablado sobre la intención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de llevar el tren de cercanías hasta el PTA y ha reconocido que se está trabajando en un estudio de viabilidad para llevar a cabo esta actuación.